Música Como funcionan, ¿te estás en temor? ¿Tienes temor porque ustedes tienen un metido? ¿Corone atacan el mundo? ¿Esto los cotizan de Corona? ¿Corona y talla? ¿Estas en sanidad? ¿Estás de emergencia y har Gemeinde? ¿Estás de emergencia y har una Juda? ¿De la belleza? ¿Tienes temor? ¿Tienes temor? ¿Tienes temor ya? Sheban ya... ¿Emanía en sanidad? ¿Quién hay una arma de 240? ¿Y acá lo habíamos, más de baraco, por lo que no sabía? Sí, más de baraco, ningo. Pero ya ve, en Venezuela. ¿Dónde habíamos contado si tiene un tumor? Ay, un tumor... No hay una ocasión que me dígamos a tomar una vez. ¿Tres familias tomaban que me vean un corteo y están ingresados? Pero... ¿Y el tumor es corona? ¿Esto vendían todos mis casos? ¿Vos tú, qué vas a ver? Sí, ellos vendían... ...parece, los que vendían vos. ¿Me ven, señora? ¿Qué me aplican? ¿Dónde hay una forma de... No, no. 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 No, sí. Gracias, gobierno.